Patagonia sin represas Patagonia es una reserva de vida. En las alturas del valle viven aproximadamente la mitad de los huemules que quedan en Chile. Hidro Aysén es un proyecto impulsado solo por malas razones. Durante la dictadura se promulgaron leyes que permiten construir megacentrales hidroeléctricas sin tener que pagar los costos ambientales y sociales. Una mina de oro para empresas privadas, un daño patrimonial incalculable para los chicos. Este proyecto es un sello de irresponsabilidad muy grave. No se puede seguir haciendo hoy día colonialismo energético a costa de las regiones para seguir alimentando a Santiago. No hay electricidad para Aysén, no hay electricidad para ninguna de las regiones, es directamente a la región metropolitana. Van a terminar por lo poco bonito que hay en este pueblo. Proponer la construcción de un megaproyecto hidroeléctrico en Patagonia resulta definitivamente descadellado cuando consideramos que Chile es uno de los países más ricos del mundo en fuentes de energías renovables no convencionales. Esta es la puerta de entrada para que la Patagonia sea inundada no solamente por megarepresas sino que por muchos otros proyectos más. El mayor impacto sería devastador, literalmente. O sea, el mayor impacto que generan las grandes represas es durante la fase de construcción y es irreversible. Chile está en este momento, tiene la posibilidad de dar un brinco o de quedarse pegado en una fase anacrónica primitiva, políticas energéticas de los años 50, 60 te diría yo que son las megacentrales hidroeléctricas, megacentrales térmicas o dar un paso a la verdadera modernidad. Esta es nuestra Patagonia. Patagonia sin represas